¿Será una realidad la inauguración de dicho proyecto durante la presente legislatura? Contestar tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, me encantaría responderle, pero no puedo hacerlo porque no es un proyecto de la Junta de Castilla y León. El proyecto de subsede del Museo Nacional del Prado, en Ávila, es un proyecto del Gobierno de la Nación. Tanto la consideración del Palacio como subsede como el desarrollo del mismo es un trabajo que está siendo concebido y desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en coordinación con el Patronato del Museo del Prado. Hasta la actualidad y con los distintos gobiernos de la Nación, la Junta de Castilla y León ha reclamado la ejecución de este proyecto en pro de los ambulenses y de la importancia de contar con la subsede del Prado en Ávila. Y lo hacemos por el disfrute de los castellanos y leoneses y también por la promoción y atracción de nuestro turismo. Por todo ello, compartiendo su deseo de que el proyecto se ejecute lo más rápidamente posible, tengo que decirle que no podemos dar datos sobre su plazo de ejecución ni de inauguración, porque, como le he señalado, es un proyecto de otra Administración. Sí quiero compartir con usted el proyecto de la Junta de Castilla y León por propiciar, impulsar y exigir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, cuanto antes, Ávila cuente con esa sede del Museo del Prado. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Rosado Diago. Gracias, presidenta. La subsede del Museo del Prado es una reivindicación que se viene arrastrando por la capital abulense desde hace más de 16 años, con una firma de un primer convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura, Caja Madrid y el Ayuntamiento de Ávila. El 20 de febrero de 2000, con Mariano Rajoy como Ministro de Educación y Cultura, se firma en el edificio que se destinará de casa-museo albergando los fondos procedentes del legado de la Duquesa de Valencia y siéndose de exposiciones temporales, cursos y actividades en relación con la Escuela del Prado. La colocación de la primera piedra tuvo lugar en el 2003 con un plazo de ejecución de 25 meses. Desde entonces se han producido muchos y continuos retrasos, incluso un litigio con la Administración del Estado y la empresa Dragados. Varias constructoras han cometido obras y ocho ministros después, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, Pilar del Castillo, Carmen Calvo, César Antonio Molina, Ángeles González Sinde, José Ignacio Huér e Ignacio Menéndez de Vigo, sigue parada. En conclusión, el Prado es una colección de promesas incumplidas tanto por el PP como por el PSOE. El 2007, Mariano Rajoy, en una visita electoral a la ciudad, lamentó que el proyecto siga parado y asumió el compromiso de que en el caso de ganar las próximas elecciones lo impulsaría, porque es un proyecto que, según él, en palabras textuales, le hace especial ilusión porque lo impulsé durante mi etapa como ministro de Cultura. Pues hoy aquí, habiendo acabado su legislatura, vemos cómo todo sigue igual y solo se contemplan avances minúsculos y retrasos difícilmente comprensibles. Así, sí, inicialmente se había previsto que la obra pudiera estar concluida en el 2005 tras los primeros retrasos y una rehabilitación del edificio en 2008. Sin embargo, en 2016 los abulenses seguimos esperando. También el Real Patronato del Museo hizo un plan de actuación en el 2013-2016 que implicaba un giro de tendencia a la expansión y el museo replanteaba sus actuaciones como centro de gestión de depósitos en Ávila. De todo lo dicho, apenas queda nada. El proyecto fundamental para la ciudad, para la provincia, para el propio Museo del Prado ha desaparecido y ya no se habla ni de gestión de depósitos ni de Prado disperso. Ahora se busca una solución a una infraestructura, el Palacio de los Águilas, que lleva una inversión de 11 millones, incluidos con los 2 millones que se han presupuestado ahora para el 2016. Tras 16 años, el Palacio de los Águilas termina siendo una parada más de las exposiciones itinerantes de la Pinarcoteca Nacional. Algo es, me dirán, pero es tampoco para lo que podía haber sido. Lo que sí tenemos claro es la primera exposición, porque el 30 de octubre, en precampaña, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, nos dejó este titular en prensa. El Prado en Ávila ya tiene su primera exposición, pero sin fecha. Aseguró que sería Pedro Berruguete y que su nombre sería el renacimiento en tiempo de Pedro Berruguete. Señora Rosado, tiene que terminar. Esperamos que sea verdad y que en esta legislatura consejera, con su apoyo e instando al Gobierno de la Nación, no sé si habrá renacimiento, pero sí el nacimiento de algo que todos los partidos en el poder nos prometieron. Gracias. Ahora un turno de dúplica a la consejera de Cultura. Gracias, presidenta. Señoría, como usted ha señalado, el originario proyecto del Palacio de los Águilas se limitaba a incluir en esas instalaciones el centro de depósitos del Museo Nacional del Prado y el Prado Itinerante. Por lo que respecta al centro de depósitos, se pretendía aglutinar lo que se denomina Prado Disperso. Esto es un almacén cerrado de las obras de la Pinacoteca que no podían estar expuestas en el Museo del Prado. Y a su vez, el compromiso incluía llevar Prado Itinerante, el programa de exposiciones temporales al Palacio. Afortunadamente, este proyecto ha evolucionado y el impacto del proyecto hoy día es mayor que el que se planteaba en aquel momento. Y ahora se supone el hacer coincidir en el mismo espacio el Museo de Ávila y también la presencia del Museo del Prado en Ávila. Ello va a redundar, sin duda, en un impacto cultural, en un impacto turístico, en un impacto económico mucho mayor para Ávila, para Castilla y León. Se va a hacer un uso más adecuado de las instalaciones y de un modo eficiente, mejorando notablemente el proyecto original. La presencia del Prado en el proyecto actual del Ministerio no se limita a ese almacén de obras, sino que se tiene el aval del Museo del Prado para efectuar depósito de obra, para elaborar exposiciones específicas de obra del Prado en Ávila, que no se verán en otras localidades, y para la inclusión en Prado Itinerante. Señoría, podríamos, vamos a poder disfrutar de unas instalaciones modernas en un edificio histórico. Y tenga presente que los contactos de la Junta de Castilla y León con el Ministerio son continuos, pero que la responsabilidad es del Gobierno de España. Se trata de un proyecto del Gobierno de España, un proyecto de gran envergadura para Ávila, para Castilla y León, que esperamos vea la luz cuanto antes y con el mayor espacio posible. Muchas gracias.